A ver, aguántala ahí. Necesito ver cuánto... ¿Estás seguro que lo estás poniendo? Sí, hombre, sí. Está todo muy bien. Vengo a casa de Claudia y de Julio y les voy a preparar una lasaña de la cocinera espectacular, de 10. Vamos a ello. ¡Ay, mira, está Juanma y aquí! ¿Qué no ha llegado? Voy a abrir. Vamos, vamos. Hombre, sí, sube, sube. Vale, gracias, voy para arriba. Muy buenas, Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Claudia? Sí, ¿no? Bueno, vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Con esto y con un pimiento rojo y un pimiento verde, vamos a hacer una lasaña de la cocinera de rechupete. ¡Con fuerza, con alegría! Ahí está. La lasaña de la cocinera. ¡Qué bueno, qué hambre! ¡Qué pintón, ¿no? Estos cuchillos que te van bien, ¿no? Necesitas unos que sean como mojacitos japoneses, de última generación. Bueno, vamos, lúcete en la mesa, ¿eh? Sí, sí, vas a ver tú. ¡Mira aquí! ¡Hombre! ¡Muy bien! Oye, ¿y cómo lo haces esto? Claudia, es muy fácil. Coges una tulipa, coges un cilindro, cortas la lasaña, la coges, la introduces dentro de la tulipa, agitas un poquito y ya lo tenemos listo. ¡Uy, pero qué bien estamos aquí todos tranquilitos, ¿eh? Oye, oye, Juanma, por cierto, ¿tú no deberías estar cocinando? Tranquila, esto se hace solo. Bueno, pues aquí tenéis el resultado. Buena pinta, por favor. A ver. ¡Buenísimo! Pues bueno, ya sabéis lo que tenéis que hacer, a disfrutar y a comérselo entero. ¿Te has lucido? Cada domingo, la cocinera. Mira eso. Oye, esto es un gusto. Si lo vas a ver, vamos. Cada día, ¿eh? Cada día aquí. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!